Hola, muy buenos días. Por favor, me confirman que el sonido es correcto a través de un breve ok en el chat de questions, si son tan amables. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su amabilidad. Veo que, bien, me confirman también, por favor, que la pantalla que se en verdad no es el euro dólar, el gráfico de 15 minutos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias a todos por su amabilidad. Comenzamos entonces este seminario de divisas, de Forex Time, este análisis de divisas en tiempo real. Como saben, mi nombre es Rodrigo García, analista de la firma, analista de la firma XTB. Este es el primero de una serie de seminarios que vamos a hacer relativos al mercado de divisas ante la brutal demanda que hubo por vuestra parte de aplicar algo en el sentido práctico y que sea única y exclusivamente referente al mercado de divisas. En principio va a haber tres seminarios de estos por semana, en diferentes preparados, luego lo repasaremos y, como siempre, como cada seminario que se da en XTB, pues es de agradecer cualquier comentario, cualquier sugerencia a través del chat de questions en vivo o en diferido. Luego ya comentaremos cómo podemos hacerlo. Lo que vamos a hacer en este seminario es un poco analizar la realidad del mercado de divisas, los pares más importantes, los ocho o nueve pares más importantes y, por supuesto, si algún par en el que os habláis a esperar no lo hemos tocado, pues no hay más que sugerirlo. Vamos a analizar las divisas, vamos a analizar los diferentes pares desde el punto de vista técnico y macroeconómico, que mi punto de vista es cómo se deben analizar las divisas para, evidentemente, operarlas, que en eso consiste esto. Entonces, cada cuestión que se os ocurra, pues evidentemente no tenéis más que comentarla. Comenzamos entonces, sin más detrás, este seminario en una semana, un día tremendamente cargado de noticias, tremendamente cargado de la actualidad muy volátil para el mercado de divisas y que, sin duda, se juntan varios factores. Por un lado, el factor más importante, con diferencia, además, el factor más importante que hay ahora mismo en los mercados de divisas, pues es la crisis ucraniana. La crisis ucraniana que ha, aparte de arrastrar las bolsas a la baja, ha hecho revalorizarse todas aquellas divisas activo refugio. En primer lugar, como sabemos todos, el yen. En segundo lugar, el francosito. Y en tercer lugar, a pesar de todo el descalabro que está habiendo, pues incluso el dólar se está fortaleciendo hoy un poquito. Son las tres divisas refugio por excelencia, son las tres que suben hoy a costa de, bueno, a costa de la libra, del euro, el dólar australiano que ha cortado un poco su escalada. Y ahora vamos a ver par por par. Por otro lado, también, evidentemente, inicio de mes, los PMI, los PMI, los índices de gestores de compra, pues están influyendo bastante. Fijamos, nos fijamos que todos los PMI que han salido hoy, y el primer día laboral de mes, han sido mejores de lo esperado, tanto en Inglaterra como en Europa, pero esto no ha sido suficiente para contrarrestar la tensión ucraniana y ha hecho caer bastante a las bolsas, por consiguiente al euro. También, importante, todas las intervenciones que va a haber de los bancos centrales en Australia, en Europa, yo habla Draghi, tenemos también, estamos pendientes de lo que ocurra desde Estados Unidos, desde estos datos macroeconómicos, cómo pueden influenciar, influir en el discurso de las políticas monetarias, y también tenemos, bueno, tenemos tanto el euro, el dólar y el dólar canadín, si también la libra, influenciados también por los discursos de los bancos centrales que puede haber esta semana. También me gustaría, ya que es el primer seminario de este tipo que hacemos, que cualquier pregunta que vaya un poquito más allá de lo que ocurre día a día en el euro dólar o en el dólar franco suizo o en no sé qué, pues cualquier duda que tengáis, cualquier duda conceptual sobre el movimiento del mercado de visas, sobre la inflación, sobre el carry trade, sobre el bidding, esos conceptos que no me cabe ninguna duda que todos conocéis, pero sí que en determinados momentos no está de más repasarlos y darle un vistazo. Bueno, comenzando ya un poco directamente al grano, pues evidentemente sabemos todos cómo son el mercado de visas, son nuevos movimientos muy rápidos propiciados por datos macroeconómicos y el fading, esa recuperación del movimiento tras un dato macroeconómico, es lo que hace que las revistas sean tan buenas para operar mediante operativa de análisis técnico, por supuesto, eso está claro. Tenemos por un lado, por empezar con un par, ya tenemos al euro dólar, como sabemos el euro dólar, el par más importante del mundo, lo tenemos con una presión vendedora, esto es fundamentalmente por la caída del euro, un euro que ha subido bastante el viernes, perdón, después de ser viernes, debido a la tensión de Ucrania, el movimiento ha sido el siguiente, ha subido debido a que ha incrementado mucho, ha entrado muchísimo capital en el Bund alemán, funcionando como activo refugio. Una vez que ese capital está dentro, pues lógicamente no hay motivos para pensar que el euro pueda actuar como activo refugio, de la misma forma que muchos ya están planeando operaciones, lo comentábamos esta mañana en el seminario, operativa de corto en Bund. También puede ser interesante plantearse, con un ojo puesto en Crimea, con un ojo puesto en Ucrania, por supuesto, esos cortos de euro dólar, ese par que está pivotando en nuestra zona de 1.3770, aproximadamente ha rebotado en nuestra zona haciendo un throwback después de abrir bastante a la baja en la apertura asiática y sí que parece el escenario más probable intentar buscar esta zona, esta proyección la vamos a dibujar aquí, que si nos fijamos, va un poquito más allá del 38.2 de B1, que si nos fijamos, de Fibonacci. Importante, la zona, la zona psicológica, claro, una zona donde ha habido muchísimo volumen últimamente, esta zona, muy importante, esta zona de 1.3741, que sí que parece un objetivo razonable para plantearse operativa en euro, ya digamos, de forma intradiaria, por supuesto. Evidentemente, en gráfico diario, sigue la depreciación del dólar debido a esos importantes estímulos monetarios en Estados Unidos, pero sí que no se descartan ni mucho menos correcciones para el corto plazo en la moneda europea. En cuanto a la libra, pues pivotando en la zona de 1.6725, exactamente el PMI de la libra ha sido bastante bueno y sí que puede ser interesante plantearse operativa alcista en la libra estéril. Esta zona de 1.6725 puede dar una zona de throwback interesante para plantearse operativa alcista en esa búsqueda, pues parece lo razonable, la verdad, esa zona de 1.68, pues parece que es el nivel natural del cable, parece esta zona. Y, por supuesto, como primer objetivo, mucho menos ambicioso, estos máximos de la semana pasada de 1.6775, para ir un poquito más allá a máximos, fundamentalmente aprovechamos de esa depreciación del dólar. En el caso del yen, pues sin duda, el gran protagonista del día, el gran protagonista de las últimas jornadas, porque es la moneda que actúa como activo refugio por excelencia, no solo porque haya capital extranjero que va al yen, sino porque hay mucho capital en yenes que se ha cambiado a otros capitales, a euro y a dólar, y que regresa a los yenes, fundamentalmente a los planas de pensión japoneses, que son auténticos mastodontes, a los fondos de inversión, y que, lógicamente, a la hora de cambiar ese capital, hace que el yen se aprecie. En el caso de operativa, pues tanto el dólar yen como el euro yen, pues sí que están bastante interesantes para operar a la baja. Aquí tenemos una estructura bajista, siempre haciendo mínimos decrecientes, este pullback nos da una señal de venta de manual, que podría aparecer perfectamente en cualquier libro de análisis, y esta tensión, esta tensión que ahora mismo parece que no tiene trazas, parece que no tiene pinta de frenarse en Ucrania, pues sí que parece que puede seguir fortaleciendo al yen frente al dólar, por lo tanto, nos puede dar oportunidades bajistas en el par. Esta corrección hasta el 23.6, como sabemos, dos niveles absolutamente clave, que nos indica fuerza de la tendencia principal, que en este caso es bajista, en este caso proyectamos una figura en esta zona y vemos un objetivo activado de los 101 yenes por cada dólar. Por cierto, esta operativa era la oportunidad del día en Trading Analysis, nuestro blog del equipo de análisis de XTV. Bueno, ahora mismo aquí no la tengo operada, pero vamos a hacer una orden al mercado, ya se ha activado, tampoco es tarde, ni mucho menos. Vamos a plantearnos una operativa con objetivo los 101 yenes por cada dólar. Bastante parecida la situación en el caso del euro yen, la tendencia bajista es evidente en este caso un poquito más pronunciado, un poquito más fuerte que el euro, que el dólar yen, incluso aquí la señal que nos da es un poquito más clara que en el dólar yen, fundamentalmente porque el euro está más débil que el dólar. Evidentemente, solo hay que ir aquí y verlo para ver que esto es así y no de otra forma. Por tanto, sí que puede ser bastante interesante también plantearse operativa de euro yenes a la baja. Los indicadores media, parabolic, pues nos indican fuerza bajista y sí que como primer objetivo nos planteamos esta zona de los 139,16, incluso sería un poquito más ambicioso, la zona de 139,12 yenes por cada euro. Pero sí que tiene bastante poca pinta de cerrar este gap. Me preguntaban por aquí el gap del euro dólar, me preguntaba Sergio, ahora vamos atrás, no quiero saltarme ninguna pregunta. Y bueno, para todos aquellos que sois nuevos en esto de las divisas, pues tanto el euro como el dólar como el yen, son divisas cuyos bancos centrales están implementando una importante política expansiva, una importante política monetaria expansiva en diferentes fases, porque en caso del dólar parece que esa política monetaria expansiva ya está terminando de implementarse, ya está perdiendo fuerza. En el caso del euro está empezando, es decir, esperamos atentos, esperamos como agua de mayo, el discurso de Draghi para ver qué medidas van a tomar, es decir, cualquier medida más agresiva de lo esperado hunde el euro. En el caso del yen es probablemente la política expansiva, la política monetaria expansiva más fuerte, la que más ha hundido su divisa. Solo hay que ver un gráfico diario del euro y ver este absoluto descalabro del yen, estas caídas importantes de la moneda nipona, fundamentalmente porque el banco central japonés y por lo siguiente el gobierno japonés lo que quieren es bajar los tipos de cambio, quieren también combatir el riesgo importantísimo de deflación que hay, buscan por lo menos un objetivo del 2% y en estos momentos está bastante lejos, se hará subido un poquito la inflación pero aún sigue lejos de ese objetivo del 2% que buscan las autoridades japonesas, por tanto, sí que puede ser interesante independientemente de que nos centremos en apostar a favor del yen, es decir, bajistas y nudo yen en el corto plazo, siempre y cuando continúa esta tensión, pues sí que seguimos también atentos a este discurso del banco central japonés y por supuesto a los datos de inflación que nos vaya dando su gobierno, por supuesto. Comentaba Sergio en el caso del euro dólar, el gap del euro dólar, es decir, lo vamos a obviar, porque haya habido gap no tiene ni por qué cerrarlo, es decir, el gap se tiene que tomar como una cotización. Y si podemos poner Heiken Ashi, que nos eliminan los gaps y vemos como al final esto es cotización pura y dura, esto no es cotización real, porque esto es Heiken Ashi, pero al final estos gaps, sobre todo si es indivisa, si es en la apertura asiática en un domingo por la noche, no tiene ningún sentido hacer una operativa esperando a que cierre el gap ni nada parecido, porque al final vamos a acertar un número de veces bastante parecido al que vamos a fallar y previsiblemente vamos a perder el spread y eso no tiene ningún tipo de sentido. Eso en cuanto al euro dólar. Bueno, el euro dólar lo hemos comentado, dólar yen también lo hemos comentado, nos planteamos operativa bajista exactamente igual que en euro yen, fuerza bajista importante. En caso del dólar frente al franco suizo, pues el franco suizo es la segunda divisa en refugio por excelencia. Una divisa que, como sabemos todos, tiene una altísima correlación con el euro, excepto cuando hay asuntos geopolíticos de importante calado como puede ser el que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Por lo tanto, ahora mismo sí que nos está dando bastante descorrelación el euro frente al franco suizo, porque el franco suizo se está apreciando, sirviendo como activo refugio. Antes de seguir con el dólar franco suizo, comenta Luis Alejandro que el jueves hubo buen volumen de compra que rompió un soporte fuerte. El volumen de compra es muy difícil que lo sepas, es decir, esto es un mercado OTC y el volumen de compra real no lo vas a saber. No obstante, comentas que el jueves rompió una resistencia fuerte. La resistencia que ha roto el jueves, pues básicamente supongo que será esta. Yo creo que la importante ha sido esta. La importante ha sido esta y es ahora lo que comentábamos, es ahora donde está haciendo ese flowback, ese que es el movimiento inverso al pullback. Por eso nos planteamos que puede ser bastante interesante, de nuevo, esta zona de 1,37,42. No sé si contestaba mi pregunta, Luis Alejandro. Sí, al final, la vela grande hay que tener cuidado con las velas en divisas porque suelen corresponder en el 90% de los casos a datos macroeconómicos. Comenta Luis Alejandro que es un volumen fuerte por la vela que se disparó. Eso no es así, Luis Alejandro. Es decir, eso es un mito que hay que derrumbar ya porque haya habido una vela grande no implica que el volumen haya sido alto. Es decir, puede haber más volumen en una vela de este tipo que una vela de este tipo. Es decir, eso no te quepa a la menor duda porque eso es así y muchas veces es así. En cuanto al dólar, frente al franco suizo, pues la actuación del franco suizo como moneda de refugio, pues lógicamente aquí nos da oportunidades bajistas. Ocurre exactamente igual que lo que ha ocurrido en el par que comentábamos antes. Esta corrección hasta el 23,6 de Fibonacci, esta fortaleza de la tendencia alcista principal, pues lógicamente nos hace que proyectemos otra figura y que nos planteemos un escenario en el que el objetivo 0,87,6 sea lo lógico para el cruce del dólar franco suizo. Una actuación bastante parecida a la ley en estos momentos de tensión geopolítica. Siguiendo con los pares, centramos un poquito ya en las divisas oceánicas, pues tenemos a un dólar australiano que, bueno, es decir, tremendamente difícil de operar. Ahora mismo yo creo que no ha agotado la fuerza alcista. No obstante, hay decisión de tipos de interés. Es muy poco probable que varíe de ese 2,5. Una decisión de tipos de interés, para todos aquellos que no lo tengan claro, a mayor tipo de interés, mayor apreciación de la divisa. Es decir, que si sube el tipo de interés a 2,75, pues lógicamente habrá un importante flujo de capitales buscando mayores tipos de interés hacia el dólar australiano, lo que hará que el auto movimiento, por así decirlo, pues haga subir el par. Es lo que se denomina en divisas el perry trade. Es decir, apreciación de las divisas con mayores tipos de interés siempre y cuando esté todo lo demás constante. También influye el spread de los bonos. El razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, en dólar australiano bastante interesante aprovecharse de la fortaleza que ha tenido en los últimos días de esas expectativas de fortaleza, de esos buenos datos que están saliendo en dólar australiano para intentar buscar objetivos alcistas. El primer objetivo sería el 0,8938, el objetivo del segundo impulso de Fibonacci, que evidentemente es el camino natural. Y el tercer impulso de Fibonacci ya iría un poco hacia la zona de 0,8949. Si lo hacemos aquí, borramos estas sombras que nos enseñan mínimos crecientes, impulso corrección, impulso corrección y ahora a partir de esta corrección otro impulso. Vamos a bajar un poco el objetivo porque está corregiendo un poquito más de lo esperado. En cualquier caso, 0,8946 es el camino lógico para un dólar australiano. Un dólar australiano que como sabemos también es tremendamente influenciado por el oro. Es decir, todo lo que sea expectativas de inflación bajas como es el actual, también todo lo que sea depreciación del dólar, pues lógicamente va a mandar el australiano al alza. Fundamentalmente porque el precio del oro sube. El precio del oro está en una tinencia alcista clara y esto arrastra al dólar australiano al alza. Esto ocurre exactamente lo mismo que cuando se mueve el petróleo del dólar canadiense o por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo perfecto, cuando se mueve el precio de la leche con el dólar neozelandes. El dólar neozelandes probablemente puede ser ahora mismo la divisa más fuerte de las últimas semanas. Ha subido bastante, ha hecho una pequeña corrección, aunque tampoco demasiado importante, una corrección más allá del 50% el viernes por la tarde y al inicio de esta sesión asiática. Pero sí que puede ser una divisa bastante interesante para comprar, para centrarnos en sus movimientos de apreciación. Todo lo que sea divisa oceánica ahora mismo, fundamentalmente cruzándola con el dólar, pues sí que nos puede dar interesantes oportunidades de compra. Yo ahora mismo me fijaría en la corrección para establecer un soporte, evidentemente le dejamos unos pocos pips para el ruido de mercado. Y sí que puede ser interesante esa búsqueda como mínimo de esta zona de 0,83 dólares estadounidenses por cada neozelandes. Perfecto. Continuando un poco con el neozelandés, sí que puede ser interesante esta figura que nos está dibujando. Bueno, aquí ya llegaba esta fortaleza impresionante del neozelandés. Dibujaba una figura de doble suelo cuyo objetivo cumplía en el 1,0673. Y ahora sí que esta figura que está dibujando sí que nos puede dar a entender que a lo mejor estos dos pares, estas dos divisas tremendamente correlacionadas y cuya volatilidad del par es muy baja, sí que nos puede dar interesantes oportunidades a partir de esta zona de 1,0673. Es decir, en este sentido, aquí sí que se podría trazar un objetivo de una figura. Aquí sí que sería bastante interesante no entrar antes del 1,0673, porque fundamentalmente son dos divisas que lo que influye en una, influye en otra. Por lo tanto, cuando tengamos claro, por ejemplo, ahora mismo tenemos claro que el neozelandés es el más fuerte, pues es interesante, en vez de cruzarlo con un astronauta que también está fuerte, sí que sería interesante cruzarlo un dólar, un euro o incluso con una libra esterlina. En cualquier caso, muy atentos también al precio del oro para operar en divisas oceánicas. Y también en los datos de balanza comercial y ver el peso de las exportaciones de minerales, el peso que tienen en sus balanzas. Comenta Luis Alejandro, me habla del canadiense. El canadiense está dibujando un doble suelo bastante interesante. No sé si te referías a alguna cosa en concreto. Luis, lo puedes comentar por aquí. El canadiense está dibujando máximo entre mínimos después de la rotura de este soporte importante después de este descalabro del dólar el otro día. Y ahora sí que el canadiense se está hundiendo bastante. No creo tampoco que sea demasiado tarde para entrar con vistas a este objetivo de 1.11.20. Creo que, evidentemente, el ratio de riesgo-beneficio no será el óptimo, pero creo que esta zona es la zona natural de corto plazo para el par. Es decir, las velas que nos está dibujando aquí en el gráfico de 15 minutos son todas azules, todas alcistas. Por lo tanto, la debilidad del dólar canadiense ahora es bastante evidente. Efectivamente, el cruce del nerozelandés con el canadiense a esto te refieres. Es decir, una debilidad fuerte que tenemos ahora el nerozelandés, también sería interesante el australiano, como decíamos, y una débil el canadiense. Evidentemente, ahí es lo que hay que buscar. Si cogemos, luego lo vemos, un mapa de calor, sí que podemos ver cuáles son las divisas más fuertes y cuáles son las divisas más débiles. El próximo día les presentaré una herramienta para ver un mapa de calor en MetaTrader. Lo que pasa es que no la tengo disponible. Así que es una herramienta que, a simple vista, ves cuáles son las divisas más fuertes y cuáles son las más débiles. No prefiero al par, sino a las divisas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es irse al par de la más fuerte contra la más débil y operar ahí, a favor de la tendencia. Pregunta Rafael Armisen si tiene sentido tomar como divisa principal del par a la que tenga su banco central los tipos más altos. La divisa principal del par, Rafael, es la primera. Es decir, por ejemplo, en euro dólar la principal es el euro. En libra dólar la principal es la libra y en dólar yen la principal es el dólar. La otra se suele llamar de muchas formas, la podemos llamar divisa secundaria. Entonces, tenemos que ver que lo que afecta positivamente a la primera divisa hace subir la cotización. Lo que afecta negativamente a la primera divisa hace caer la cotización. En cuanto a lo que comentas del tipo del banco central o que tenga los tipos más altos, pues bueno, al final esto es una quimera, porque al final tenemos unas divisas con unos tipos muy altos y otra con los tipos muy bajos. En el caso de que comentaba del carry trade, las divisas con más tipos, con tipos de interés más altos, tienden a apreciarse frente a tipos de interés más bajos. Esto estando todo más constante. Es decir, lo vamos a ver aquí en una página, para que lo veáis, es importante tener esto de todo lo demás constante. Aprovechamos aquí la información que nos da nuestro compañero, nuestros compañeros de datosmacro.com. Y si vamos aquí, tipos de interés de bancos centrales, pues yo digo que esto es absolutamente fundamental a la hora de hacer operaciones con divisas. Aquí tenemos los países más importantes del mundo, creo que no están todos, y los tipos de interés de su banco central. Entonces alguno, siguiendo las normas del carry trade, podría pensar, bueno, entonces si por ejemplo Brasil tiene, su banco central tiene unos tipos del 10,75 y Japón pues tiene unos tipos del 0,10, pues lógicamente lo único que hay que hacer es comprar divisa brasileña frente a japonesa. Bueno, no es exactamente así, porque si no sería todo muy fácil. Es decir, las divisas que tienen mayor tipo de interés suelen tener mayor inflación, por lo tanto se compensan. Es muy probable que en Brasil si haces un depósito y te renta el 10, 12, 13%, que es lo habitual, pues esa divisa durante un año, durante la devolución del depósito se deprecia en el mismo valor. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido. Por eso decimos que el carry trade funciona, pues por ejemplo, entre Japón-Suiza, entre Suiza-Estados Unidos, Estados Unidos en la zona euro, Reino Unido y Japón, estando por lo más constante en divisas, cuya inflación está controlada, cuyo déficit comercial es el esperado, por supuesto, también Australia, lo tenemos dentro de este tipo, lógicamente no vamos a, como tenemos en Rusia un 8,25, no vamos como locos a comprar rublo ruso porque ese evidentemente no es el cambio. Es decir, el carry trade funciona entre las grandes economías mundiales. Una pregunta por aquí. Sí, perfecto. Comentaba José Antonio, por las flechas que teníamos colocadas en el gráfico del euro dólar, estos son un indicador que se llaman los fractals, que te dan señales de compra y venta, pero esto es un poquito complejo, no tenemos sentido espaliarse hoy demasiado en esto. Comentando antes lo que comentaba Luis Alejandro, vamos a colocar un gráfico. Bueno, el nacional del dólar, aquí lo tenemos desactivado, pero vamos, no le vamos a dar más vueltas tampoco. Perfecto, bueno, resumiendo un poco, para la jornada de hoy, pues lógicamente tenemos ese euro dólar bajista, esa libra dólar que tiene toda la pinta de poder tener revalorizaciones, aquí el RSI que ha tocado esa zona de sobreventa, un dólar yen lógicamente bajista, un australiano frente a dólar que ahora mismo está corrigiendo bastante, ya se ha salido de la zona de activación, por lo tanto no tiene demasiado sentido esperar revalorizaciones, un neozelandés que seguimos con esta zona de 0,8383 activada, dependiendo de que tenga correlación con el australiano, un dólar frente a canadiense que va directo a ese objetivo de doble suelo, ese objetivo de 1,1120 dólares canadiense por cada estadiense, un euro yen bajista, lógicamente, que no tiene toda la pinta de buscar ese nivel de 139 yenes por cada euro como mínimo, y un australiano en el australiano esperando a esta zona de 1,067. Bastante interesante en ese sentido para hoy. En cuanto a los datos macroeconómicos más importantes, hoy como es primer día de mes una cantidad absolutamente brutal de datos macroeconómicos, sin ninguna duda los más importantes, lo más importante que puede suceder hoy es esa conferencia que va a dar el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo a las 3, pues si no me equivoco creo que ahora va en Bruselas, y sí que nos puede dar una idea de por dónde puede ir la política monetaria en las próximas semanas, en los próximos meses, sí que puede tener bastante volatilidad al euro. También el ISM manufacturero, en Estados Unidos previsiblemente mayor del anterior, muy probablemente también mayor de lo esperado, una economía estadounidense que el dólar pues necesita datos macroeconómicos buenos y los necesita, ya no se puede esperar más porque si no va a haber un freno en el tapering que haga que el dólar se hunda todavía un poquito más. En cuanto a lo que les comentaba, la herramienta que os presento hoy es un mapa de divisas, un mapa de calor de nuestros compañeros de investing.com, que lo que nos hace ver a simple vista, luego el siguiente día os plantearé una herramienta muy interesante que hay para MetaTrail, para ver la fortaleza directamente de cada divisa y operar a favor de una y en contra de otra. Y sí que puede ser, bueno, bastante interesante, aquí vemos, pues aquí los cruces, aquí como si han subido, si han bajado, y aquí a simple vista podemos ver como, por ejemplo, aquí el australiano es el más fuerte junto con el franco suizo. Aquí el franco suizo lo vemos como el más débil, perdón, aquí en una hora. Si vamos al gráfico diario, pues aquí todo lo que sea verde, pues es fortaleza para la divisa de la izquierda, todo lo que sea rojo es fortaleza para la divisa superior. Bastante interesante esta herramienta, aquí tenéis una pequeña leyenda, ¿vale?, para que le veáis una vuelta. Por ejemplo, aquí si vemos, por ejemplo, ponemos aquí un mexicano frente a estanoidense, alcista, mexicano frente a euro-alcista, mexicano frente a yen-alcista, mexicano frente a libre-alcista, mexicano frente a suizo-alcista. Por lo tanto, en mexicano concluimos que está fuerte. Aquí el suizo frente al dólar bajista, suizo frente a euro-alcista, suizo frente a yen-alcista, por lo tanto aquí sería un poco lo contrario. Aquí aparecen diferentes timeframes, no es demasiado útil para operativa con bastante retraso, pero sí que puede ser bastante interesante para saber dónde estamos. Por supuesto, también una herramienta del spread de los bonos, que es absolutamente fundamental tener en cuenta el spread de los bonos a la hora de operar en divisas. Un día con más tiempo vamos a explayarnos un poquito más en esto, ver cómo se puede operar a través del spread de bonos, para que lo tengamos claro. Un breve ejemplo es, por ejemplo, aquí tenemos el bono del euro, siempre se coge el punto alemán, el bono a 10 años, renta a 1,56, vemos cómo ha subido bastante en los últimos días, ha subido una barbaridad, lo podemos ver en un gráfico, y por lo tanto esto ha traído subidas en el euro. En estos momentos es poco probable que la rentabilidad del bono caiga mucho más del 1,56, no tiene demasiado sentido, por lo tanto sí que se puede esperar que haya salidas de capital en cuanto se rebaje un poco la tensión y también en cuanto salga capital del bono. Por poner otro ejemplo, pues lógicamente tenemos un bono suizo, también, de refugio, que solo renta al 0,96, y un bono, por ejemplo, estadounidense, que renta al 2,60. Por lo tanto, estando todo lo demás constante, sí que es interesante, después del bono, vemos aquí cómo favorece clarísimamente a Estados Unidos. Esto es exactamente igual que lo que explicábamos antes del carry trade. En Australia, el experto de los bonos está a 3,98, perdón, el bono está a 3,98 y el estadounidense está a 2,60. Por lo tanto, entre australiano y estadounidense, pues me quedaré con más de los problemas. Lógicamente, ahí esperamos revalorizaciones de Aussie frente a estadounidense. Perfecto, pues damos por finalizado este seminario. No sin antes, bueno, todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. No obstante, mientras los que lo estima oportuno hacen alguna pregunta, sí que les quería pedir un favor. Les quería pedir un favor. Cuando abandonen el seminario, creo que os sale una pantallita para calificar, para evaluar, para comentar. Y sería bastante interesante, más que la evaluación, más que la puntuación. En la zona de comentarios, creo que si les da la posibilidad de hacer un comentario, sí que sería bastante interesante para nosotros poder saber cuál es la impresión general del público que ha asistido a este seminario. Si hay cosas que sobran, cosas que faltan. Si no me cabe ninguna duda de que a alguna gente le ha aparecido un nivel muy bajo, a otros le ha aparecido un nivel alto. No obstante, lo interesante para nosotros es ver cuál ha sido el nivel general. Y, por supuesto, cualquier sugerencia, cualquier tema que quieran comentar, que está de más, que está de menos, todo ello será más que bienvenido, más que bienvenido. Con el objetivo, repito, de cambiarlo y mejorarlo y cambiar lo que sea oportuno para el siguiente seminario, sea más útil para todos. Si no hay preguntas, entonces, damos por finalizado este seminario. Les doy las gracias por haber asistido y les emplazo a que, si son tan amables, si tienen un minuto de su tiempo, pues hagan un breve comentario o siquiera una calificación. Fundamentalmente, lo interesante sería el comentario. Nada más, nos vemos en este mismo seminario, si no me equivoco, el miércoles a las seis y media de la tarde. Nada más, un saludo, muchas gracias por haber asistido, por haber disponido de estos minutos de su tiempo para haber estado comentando las divisas con XT. Un saludo, muy buen día y, por supuesto, una excelente jornada de trading. Les deseamos desde aquí. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.